¡Suscríbete al canal! ¿Tú sí les puedo contar? Sí, sí, mi amor. Este barro aquí lo tenían más conocido como la montaña por la capacidad de guerra. Porque uno no podía pasar de un barrio a otro porque ya lo estaban atando. Por eso el 14 de marzo del 2012 la idea del metro cable. Uno se le grababa mucho porque se les vía a cambiar la vida. Otro no porque se tenían que ir y no lo habían enfrentado. Este metro cable lo van a pasar a descender hasta Piras Blancas. Piras Blancas queda a través de esa montaña. Este parque Arbí va a ir con más horas y más cabinas que vi aquí. Va a tener dos estaciones llamadas Santo Domingo y ya Piras Blancas con Santa Elena. Va a tener 4.469 metros. Va a ser terminada con Julio a este año. Y su arquitecto se llama Felipe Masanti. Allá ahorita se encuentra un puente hecho en Guadalajara. Está hecho en Guadalajara. Y a costo y folio con la búsqueda de la proyecta de 53.8. Va a tener un anchón de 3 metros. Y su arquitecto se llama Francisco Rojas Pinto. Es de armenino, trabajador de San Diego. En el centro de Medellín se encuentra el parque Explora. Son las 4 caídicas rojas a la renovación del parque Norte de Aja de Mota. Con unas partecitas de boda. Allí se encuentra el mural ya como representa Santo Domingo y Sayo. Por el momento, más abajo se encuentra otro. Mota desde que año comenzó la guerra hasta que año terminó. La guerra comenzó en 1992 y terminó el 2002. Que fue diseño de guerra. El parque Biblioteca España costó 6 millones de dólares. Que en total fueron 17 mil millones de pesos. Su arquitecto ella cambió más al fin. Le va a rantillar entre algunas familias en Italia. O sea, tres edificios. Que el primero es un auditorio. El segundo es Biblioteca y Computación. Y el tercero es Formación. Es especialmente para los niños y niñas. Entonces, hasta la historia que yo les voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!